Y sean bienvenidos a un nuevo video, a continuación te presentamos los 4 jugadores de Santos Laguna convocados a la Selección Nacional de México Sub-20 Los jugadores albiverdes Héctor Holguín, Edgar Gámez, Jordan Carrillo y Santiago Muñoz fueron convocados a la Selección Nacional de México Sub-20 por el estratega Raúl Chabrán para concentrar en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol hasta el domingo 15 de noviembre Los 26 elementos que componen esta convocatoria sostendrán sesiones de entrenamiento y una charla de crecimiento personal Cabe destacar que los 4 elementos santistas trabajan con el primer equipo de los guerreros Gámez, Carrillo y Muñoz debutaron en la Liga MX bajo la dirección de Guillermo Almada Edgar Gámez es mediocampista, tiene 19 años, procesa en Santos Laguna desde la categoría sub-13 Su debut en la Liga MX fue en el partido Santos Laguna contra Veracruz el 25 de septiembre de 2019 Jordan Carrillo Rodríguez es volante, tiene 18 años, procesa en Santos Laguna desde la categoría sub-15 Su debut en la Liga MX fue en el partido Cruz Azul contra Santos Laguna el 25 de julio del 2020 Santiago René Muñoz Robles es delantero, tiene 18 años, procesa en Santos Laguna desde la categoría sub-17 Su debut en la Liga MX fue en el partido Santos Laguna contra Atlético de San Luis el 25 de octubre de 2020 Héctor Hipólito Holguín Pérez es guardameta, tiene 19 años, procesa en Santos Laguna desde la categoría sub-13 ¡Gracias!